Bueno, pero ya estamos en REST Y vamos a empezar Una nueva vida Acércate Mario, si lo puedes matar Somos los chupetes Monkey de la ciudad Do you have gunpowder? No Mira, a ver Nos acercamos sigilosamente A la presa Preparándonos para morderle su trasero Bebecito Bonito Riquito No nos habéis No me he retirado de casa No Ay, si hay un chorro de Ah, ya sé lo que voy a hacer Uhhh Y la lale La lale 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 Oh, hay alguien ahí ¿Vieron esa luz? Vamos a cazarlo Ah, 18 segundos en lo que llegamos allá Hay alguien ahí Checo mi espalda Y hay una Rattown Ok, muy bien Podríamos ponernos Oh, shit Creo que tiene un arma Sí, tiene arma Tiene arma A ver, voy a quitarme todo de aquí Ok Y vamos a poner Kit Twice Esto solo se puede hacer este kit dos veces Y ya, estamos bien Ok, lo vamos a ir a cazar al tipo Lo matamos Y dejó su casa abierta Somos unos pros Ahorita vamos por el venado Ay, cerró la puerta el maldito idiota Oh, shit Nos cargamos a otro Y, shit Nos vamos a morir Eat, eat apple Oh, shit Use bandage Ok, tenemos Armas Matamos a un tipe Metamos a un Como team No sé Pero nos cargamos ¿Cuántas balas nos quedan? 35 balas Estamos ganando Ok Creo que veo a otra persona Ah, no No Ahí está Tiro Perfecto Ya Nos coronamos Tenemos Creo que nos alcanza ¿Cuántas clots vamos a tener? Oh, oh Creo que sí nos alcanza ¿Cuántas animal fat? 48 Ahí Creo que sí nos alcanza Para un horno Y una cama Oh, hey Hola, compañero Tenemos un desnudo Creo que sí le di, eh Sí, sí le di Un tiro Un tiro Un tiro Sí le di Maldito Indio Soxil Lero Ahí está Nos quedan ¿Cuántas balas? 22 Vamos a ver Sé que es un desnudo Pues Seguramente tenía algo Nada Oh Sorry Oh Hay alguien Hay alguien Hay alguien Hay alguien Deja de escribir Eso pensé Indio Eso pensé Oh 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 Le di una La lonja Creo que mi casa lo va a hacer aquí Así que se ve como bonito Es en medio del bosque Y hay minerales Sí, lo va a hacer aquí Creo que sí tengo suficiente madera Sí, tengo 14 Ah, entonces no sé Escuché alguien construyendo Voy a encerrar por ahorita Porque tengo miedo de la gente Se supone que Mira, esta es la mejor casa Bueno Vamos a poner un bloque Subimos Y empiezo a llenar Pongo el piso aquí Ve, hagan esta casa Es imposible re-idear Ah, mira, ya llevo Un barril Ahí nos vamos a empezar a hacer una casita bonita aquí Ok Ahora tengo que poner otro bloque aquí Ajá 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 Según yo La casa es imposible de asaltar ¿Eh? ¿Cuánto me debe quedar? Chomil Ok, está bien, está bien Está bien Luego es Luego es Floor plan Aquí Y aquí ya voy a empezar a poner Un cofrecito Voy a hacer primero el ¿Cómo se llama? Puku board Ok Entonces Voy a seguir construyendo la casa No sé si es eso No, no Door plan No, no, no Shade 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 Lo pongo Aquí Shade 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 No me había utilizado Mario estúpido Y lo así ¿Ven? Así Pero para poder llegar aquí Tienen que construir Y no pueden construir Porque pues es mi Es mi casa Y Oh my god Podría comer mi cama aquí La deje que voy a cambiar de lugar Esto Sería puedo dormir así Mira Ah Así Cambiaron la de esta de la cama Voy a dormir aquí Y en el segundo piso A ver Cinco Ok Voy a ponerla así Para que no estorbe No No necesitaría el percure Lo voy a poner aquí Aquí así Ok Ya tenemos camita Ya tenemos cofre Hola Buenas tardes No Hoy tengo ganas de ti Hijo No 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 Tenemos que llegar No Cayo por la nieve Diablos Creo que está la caja ahí Ahí está la caja Así que pues ¿Por qué tengo menos vida? No 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 ¿Por qué está? ¿No? ¿Por qué está? fun la de Hulk está de i como sobre 그러면 broma de 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 WTF? WTF? ¡Fuck! ¡Aaah! ¡Ay, ya me he visto! Me he espantado. ¡Oh, shit! Ah, creo que ahí sí me he estado... Creo que ya sé por qué se cayó mi casa la otra vez. Está 92. La voy a hacer máximo de... Un piso más. Y ya. Creo. Creo que la otra vez mi casa se cayó. Eso no fue bonito. Esa fue una charla... Uy. 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 No sé. Es que no sé si mi casa se cayó... ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Tenemos vecinos! ¡Nos va a matar! Ok. Está esto. Vamos al floor plan. De aquí se pone acá. Y... Hasta aquí se va a quedar la casa. Y esta parte... Si nos alcanza la madera. Por favor, Dios. Por favor. Stone floor. Y... Stone floor. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Ey!